¿Qué es Bárbara de Regil? La actriz, agente desmiente y afirma que ese rumor se inició precisamente en la televisora de San Ángel, gracias a la visita que hizo para promocionar su película, Loca por el trabajo. Bárbara, quien protagoniza, Rosario Tijeras, asegura que nadie de la televisora de la Jusco, le ha llamado la atención por esos rumores que son absurdos. Gracias por ver el video.